Me parece increíble que con la que está cayendo se quiera minar las finanzas municipales. Yo creo que resulta muy evidente que lo que se busca es romper el espinazo de la estrategia de la ciudad, tanto sea anulando el plan de ordenación municipal como diciendo poco más o menos que no recaudemos impuestos, pero al mismo tiempo, por supuesto, que limpiemos todo, que los autobuses sean gratis. Yo creo que la demagogia tiene un límite y en ese terreno de demagogia he escuchado las palabras de la portavoz. Por tanto, voy a esperar si los planteamientos son planteamientos que se inscriben en el sentido común y si no, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar de lo que está en juego en la ciudad y de lo que no se puede plantear bajo ningún concepto. Y es que gente que está afectada por una recalificación y que se pidió además de oficio al ayuntamiento una recalificación que sus terrenos han pasado de valer poco a valer mucho, aunque estemos en plena crisis inmobiliaria, que sin embargo no contribuyan con sus impuestos a la ciudad. Me parece curioso, sobre todo sabiendo que hay mucha gente afectada que puede llamar la atención.